¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cárcel. Ayuso tiene un serio problema con su compañero sentimental. Un pequeño confito que me viene muy bien. A mí que me cuentan, señoría. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene un serio problema porque su compañero sentimental reconoce que no pagaba el fisco y está dispuesto incluso a asumir pena de cárcel. Cada vez que haya un robo a las arcas públicas y que digan que vamos a pagar con los impuestos de todos, este atropello tendrá una respuesta por mi parte. ¿Se imaginan que esto lo hace el Partido Popular? El tema es muy serio porque lleva incluso a Alberto González Amador, compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso, con quien convive en una vivienda de dudoso origen, asumir que no pagó al fisco. Estaba ya dispuesto para acordar con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que defraudó y, como tal, asumía delitos de fraude fiscal y de falsedad en documento mercantil. Y esto suponía ocho meses de cárcel y pagar casi medio millón de euros de multa. Todos somos iguales ante la ley. Todos. Todos. La cosa se ha complicado todavía más para Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque justo cuando iba a ir al tribunal su compañero sentimental, se supone que esta vez sin peluca, porque ya saben que se contó que cuando fue a declarar hubo quien le vio escondido entre las columnas y con un pelucón. No era el de mi ley, era la peluca, dicen, del novio de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues cuando iba a ir a llegar a ese acuerdo, a firmar ese acuerdo en los tribunales, la jueza acepta un escrito de la acusación popular que pide todavía más delitos por el novio defraudador. Como el pato. Patas arriba. Venga. PSOE y más Madrid. Personados como acusación popular piden que se amplíen los delitos que deben imputarse al novio compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso con quien convive en una vivienda en la que todavía la acusación popular dice hay muchos puntos por despejar. Lo cierto es que nos remontamos a un pelotazo durante lo peor de la pandemia a millones de euros y encima de ganar ese dinero no pagar a la hacienda española, que es algo muy patriota, pero más patriota es cumplir con el fisco, no dejar de pagar. Nosotros no somos una máquina de fango. Nosotros lo que vamos a hacer es el azote de la corrupción. El tema es tan serio que hemos llegado a un punto en el cual por una parte Díaz Ayuso se dedicó a despotricar contra los poderes del Estado diciendo que había poco menos que una conspiración contra ella, un contubernio, pero por otro lado supimos que rápidamente el compañero sentimental, mientras ella hablaba y se quejaba, estaba ya con sus abogados poniéndose en marcha para asumir que no había pagado hacienda después de haberse llevado una buena comisión, unos buenos dineros en lo peor de la pandemia y asumía una pena de prisión que le supone no tener que entrar en la cárcel. Con ocho meses no entras entre rejas, que es raro, ¿verdad? Asumes ese pago de una multa que no llega al medio millón de euros y quien puede decir mucho. Bueno, comparado con lo que esta gente ha ganado, solamente ya se estiman dos millones de euros en un pelotazo con las mascarillas, pues no es ni mucho menos tanto. Me gusta la fruta. La gravedad del asunto llega porque a través de los medios de comunicación empezamos a saber que el compañero sentimental, la persona con la que convive Isabel Díaz Ayuso, no pagaba hacienda y que además había utilizado una trama de facturas falsas, de un entramado de ingeniería fiscal para no cumplir con la hacienda española. Además, sabemos a través de estas informaciones que los contratos para las mascarillas se facilitan por parte de un alto directivo del grupo Quirón, ese grupo de la sanidad privada que tiene jugosísimos contratos con el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Es el mismo grupo que aparecía ante los patrocinadores, por ejemplo, del premio que le dio Maruenda y el príncipe de las tinieblas, Mauricio Casals, a Díaz Ayuso, reconociéndole su mérito especial en la gestión sanitaria. Nada más y nada menos. Como veis, Dios los cría y ellos se juntan. No, intercambio de favores. Los negocios son los negocios. La pintura del acto, para continuación, tomaron a fotos de familia de la verdad de la mano. Todos unidos, colaboración público-privada. Por eso, mirad una vez más el juego de trileros. Mientras Ayuso intenta que miremos a la polémica de haber traído a Milei a España y haberlo llevado a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid para despotricar contra el gobierno español, mientras ella acapara protagonismo con esa polémica, tenemos que justo en las mismas horas están preparando ya, ultimando el acuerdo por el cual el compañero sentimental va a ir a los tribunales para, en la primera hora del lunes, firmar ese reconocimiento de ocho meses de cárcel para no entrar en prisión y pagar algo menos de medio millón de euros. Es decir, es casualmente justo a la vez. Mientras están queriendo que miremos a un lado, lo que está ocurriendo por detrás es un asunto tan serio como que el compañero sentimental de Ayuso, la persona con la que convive, está reconociendo que no pagaba Hacienda después de haberse llevado un pastizal con las mascarillas durante lo peor de la pandemia. Porosas manos de los políticos. Quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera. El que quiere entender, que entienda. En ese sentido, lo que sucede es que esa intención se manifiesta entonces en un aumento del gasto público. Sí, las palabras de Miley cobran especial relevancia si vemos que el presidente argentino probablemente trató de meter el dedo en el ojo a Pedro Sánchez con las investigaciones sobre su esposa Begoña Gómez pero al mismo tiempo tenemos que por un lado está lo de Begoña Gómez y la esposa del presidente del gobierno pero avanza hasta el punto de reconocer que había defraudado Hacienda el compañero sentimental de Ayuso puesto incluso a asumir una pena de prisión algo que estéticamente, éticamente, moralmente y legalmente es reconocer fraude fiscal y falsedad en documento mercantil pero es que el escrito de la acusación popular pide que se tengan en cuenta más delitos relacionados con la corrupción y relacionado con no pagar los impuestos que es algo verdaderamente patriota cumplir con el fisco por mucho que pagar impuestos no le guste a gente como Miley por mucho que incluso Ayuso haya asumido el discurso de Javier Miley como muestra permanentemente y como incluso se puede notar en sus palabras la justicia social que es la solidaridad de que los que más tienen paguen algo más Hacienda para repartir para que haya un equilibrio cosa que realmente luego no se cumple porque no se paga tanto como la desigualdad que tenemos pero incluso veis como ella asume el discurso de Miley Esa es aberración llamada la justicia social La justicia social es un invento de la izquierda para promover el rencor Y tampoco es casualidad que hayamos visto tan joviales a Ayuso, a Almeida, alcalde de Madrid bailando en Madrid bailando en una fiesta del Partido Popular pero la procesión va por dentro porque Ayuso sabe que tiene al compañero sentimental contra las cuerdas y ella también tiene una situación muy comprometida porque habita una vivienda de dudoso origen por eso les hemos visto bailar pero lo que esconden es un problema serio porque no pagaba el compañero sentimental Hacienda Otro dato que conviene no perder de vista Alberto Núñez Feijó al que se está viendo muy poco en los últimos días Alberto Núñez Feijó líder del Partido Popular que sabe que tiene a Ayuso moviéndole la silla permanentemente también hay quien dice repartiéndose los papeles él haciendo de poli bueno ella de poli mala con gente como Miley pero lo cierto es que se está avanzando entre el Partido Popular de Feijó y el Partido Socialista en un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial para ese reparto de magistrados del Poder Judicial se está filtrando ya a través de medios de comunicación en los últimos días que están negociando incluso se dice que están a punto de presentar ese acuerdo un pacto, un acuerdo acordar con el gobierno es algo que Ayuso no ve con buenos ojos pero tenemos por una parte que Feijó puede decir yo soy el que mando yo llego a este acuerdo también es verdad que he llegado a un punto ya de 5 años sin renovar se llega a un momento en el cual se dice no queda más que hacerlo pero por otra parte hay gente como el PP de Ayuso que consideran que a este gobierno no hay que darle ni agua que es un error llegar a cualquier acuerdo yo al gobierno, a este gobierno y tal y como están haciendo las cosas no les daba ni agua no estoy aquí creo que no estamos aquí para salvarles la cara cuando no están tomando una sola medida sensata cuando cualquier ocurrencia y cualquier barbaridad lo pactan con sus llamados socios y luego se recurre al Partido Popular cuando no le salen los números por tanto que se busquen en la vida al gobierno si pretende seguir estando secuestrado en manos de minorías que odian a España y que nunca se ponen a trabajar por el bien de todos En este contexto tenemos por una parte además que la vivienda en la que habita la presidenta de la Comunidad de Madrid ahora mismo tiene también muchos puntos por esclarecer según señala la acusación popular quieren saber a nombre de quien está verdaderamente la vivienda ya no solo las obras ilegales que están denunciando permanentemente desde la oposición pero también saber el origen del dinero con el que se paga esa vivienda de lujo en pleno centro de Madrid y también a nombre de quien está si está a nombre de una sociedad por qué, quién hay realmente detrás es la vivienda en la que habita la presidenta de la Comunidad de Madrid lo lógico, lo estético, lo ético, lo más claro y transparente es saber quién hay detrás Esto no es un problema del Partido Popular esto no es un problema del señor Ayuso esto es un problema de un ciudadano que parece ser pareja de la señora Ayuso y que tiene cuestiones pendientes con la agencia tributaria arreglelas pero qué tiene que ver la señora Ayuso con esto Y otro punto a tener en cuenta mientras a Isabel Díaz Ayuso se le llena la boca de la fruta la frutería y amigos como mi ley lo cierto es que tiene pendientes asuntos muy turbios como lo relacionado con su compañero sentimental o lo ocurrido en la residencia donde no es transparente, donde no ha sido transparente donde tenemos más de 7.000 muertos y esa cifra que le persigue y la va a perseguir mientras no haya transparencia y mientras haya familias que siguen pidiendo justicia ella va consiguiendo ir saliendo del paso en alguna decisión de los tribunales pero siguen todavía pendientes varias investigaciones en varios juzgados por lo ocurrido durante la pandemia donde recordamos hubo ancianos que no fueron trasladados de geriátricos a hospitales de la Comunidad de Madrid donde recordamos que hubo quien teniendo sanidad privada sí pudo ser atendido pero hubo gente que murió atrapada en los geriátricos incluso sin recibir cuidados paliativos esta es la situación por más que Ayuso se enfade aparentemente mucho o se haga la digna cuando le plantean este tema pero es un asunto que también está en los tribunales no es solo lo del compañero sentimental digamos que los problemas crecen para Isabel Díaz Ayuso este es el tarante del liberalismo a la española que defendemos porque hay mucho libertarados puntos a tener en cuenta a modo de conclusión hasta qué punto una presidenta de la Comunidad de Madrid no cumple, no es transparente con el lugar donde vive con su compañero sentimental hasta qué punto tener en cuenta que el compañero sentimental no paga hacienda, no paga la hacienda española hasta qué punto además sabemos que los asuntos relacionados con el compañero sentimental, con el hermano con la época de la pandemia, con el enriquecimiento en los peores tiempos como dijo ya Pablo Casado que le costó el puesto precisamente hasta qué punto esto es éticamente asumible otra más, hasta qué punto Ayuso digamos que está en una huida hacia adelante intentando llamar la atención con fastos como traer a Milet para despotricar contra el gobierno español pero por dentro sabe que su compañero sentimental está intentando fanjar este asunto asumir incluso, que es lamentable ojo que está asumiendo que es un defraudador incluso asumir una pena de cárcel, de prisión nada más y nada menos pero claro, no entrar entre las rejas ocho meses no supondría tener que entrar en la cárcel hasta qué punto también desde la oposición saben que aquí hay tema que aquí hay asunto y prolongan el asunto llevando ese escrito que asume la jueza para decir aquí hay más delitos y debe investigarse hasta que también estamos en un contexto en el cual por una parte desde la oposición se señala lo que se está investigando relacionado con la esposa del presidente del gobierno tenemos a un juez como peinado que está prolongando la causa y poco menos que pareciendo que hay corrupción en todo esto y por otro lado tenemos en el Partido Popular lo ocurrido con el compañero sentimental que en este caso ya el mismo ha asumido que no pagaba hacienda el mismo ha asumido ya el fraude el mismo ha asumido incluso a punto de firmar una pena de ocho meses de cárcel y pagar casi medio millón de euros y tenemos también una situación en la cual ojo a la disputa dentro del Partido Popular porque Feijóo más desaparecido en los últimos días intenta adoptar un papel distinto al de Ayuso negociando con el PSOE para renovar el Poder Judicial se habla también de renovación de otros órganos como el Consejo y Control de Radio y Televisión Española Banco de España Competencia vamos a ver en qué queda pero estamos ahora mismo también en esa disputa interna dentro de lo que es el Partido Popular por eso a Isabel Díaz Ayuso la veréis bailar mucho pero aquí ahora mismo hay un juego de tronos y aquí hay miga aquí se está cociendo algo que por ahora no vemos del todo pero llega el olor a sangre y vosotros y vosotras ¿qué opináis? leemos vuestros comentarios para mí lo más sospechoso lo más turbio desde luego es ver a todos los poderes del Estado es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado que el propio investigado asume y asumió que había cometido esos delitos y también si sabiendo eso mantiene usted una de las cosas que dijo entonces que es que esto se trata de un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano y contra usted es que me pincho y no sangro con la pregunta así que hablamos de crédito a estas alturas me gusta la fruta como el pato patas arriba venga un robo porque los impuestos no se pagan voluntariamente se pagan a punta de pistola a cambio de que si no los paga uno va preso que si no los paga se pagan y no los paga y no los paga que si no los paga se pagan